Desde la Oficina de Información al Estudiante de la Universidad de Córdoba procedemos a explicar el proceso de evaluación para el acceso y admisión a los estudios universitarios. Esta evaluación consta de dos pruebas. En la prueba de acceso se realizan cuatro exámenes y es obligatoria, excepto para los alumnos procedentes de ciclos formativos de grado superior. En el caso de estos estudiantes, la nota de acceso es la media de su ciclo. La prueba de admisión es voluntaria, sirve para mejorar la nota de acceso y en ella se pueden realizar con carácter opcional los exámenes de hasta un máximo de cuatro materias. En la prueba de acceso, los estudiantes se examinan de las tres materias comunes y de una cuarta materia de modalidad, pudiendo escoger una diferente a la cursada en bachillerato. La calificación de la prueba de acceso, que tiene una validez indefinida, es la media aritmética de las notas obtenidas en los cuatro exámenes y debe ser igual o superior a cuatro puntos. La calificación de la prueba de acceso representa un 40% de la nota definitiva de acceso a la universidad. El 60% restante procede de la media de bachillerato. Para acceder a los estudios universitarios, el resultado final debe ser igual o superior a cinco puntos. Para mejorar la calificación de acceso, se puede realizar la prueba de admisión, en la que es posible examinarse de un máximo de cuatro materias de las que aparecen en el siguiente listado. Para el cálculo de la nota de admisión, es necesario aplicar los parámetros de ponderación a la calificación obtenida en cada materia, siempre que sea igual o superior a cinco puntos. Es importante destacar que el sistema hará uso de las dos calificaciones que resulten más favorables, incluida la asignatura de modalidad realizada en la prueba de acceso. En Andalucía, esta prueba tendrá validez durante los dos cursos académicos siguientes. Para conocer los parámetros de ponderación, se puede consultar la web del Distrito Único Andaluz y el portal de información al estudiante de nuestra universidad. Para realizar el cálculo de la nota de admisión a la universidad, se debe sumar a la calificación de acceso las dos notas ponderadas de la prueba de admisión más favorables para el alumno. El calendario en el que se realizarán las pruebas puede consultarse en la web del Distrito Único Andaluz. Tras la publicación de las calificaciones, se dispone de tres días hábiles para solicitar la revisión de los exámenes que se estimen oportunos. Esta revisión se llevará a cabo por un segundo especialista en dicha materia y se hallará la media entre la primera calificación y la nota revisada, por lo que ésta puede ser igual o mayor, aunque también inferior a la primera calificación. Si la diferencia entre ambas es igual o superior a dos puntos, un tercer especialista volverá a corregir el examen y la nota final será el resultado de la media aritmética de las tres correcciones. Para finalizar, es conveniente recordar que toda la información actualizada sobre este proceso de evaluación está disponible en la web del Distrito Único Andaluz y en el portal de información al estudiante de la Universidad de Córdoba. Asimismo, para cualquier consulta, no duden en contactar con nuestra oficina de información a través del correo electrónico información arroba uco.es. Gracias.